Transmite www.estopensamos.com para todo el Ecuador Señoras y señores, les damos la más cordial bienvenida a este espacio del Ministerio Evangelístico Internacional Mensajeros del Tiempo Final Nos acompaña el hermano Luis Jiménez para este importante mensaje, bienvenido Aquí mis estimados, mis amigos que Dios le bendiga, que la paz de Cristo esté en vuestros corazones en esta hora le damos la bienvenida a este espacio radial a este espacio televisivo porque sabemos que salimos a través de la plataforma Youtube y también estamos a través de la aplicación Estopensamos.com Te invitamos a que esta hora te pongas a cuentas con Dios a que escuches el mensaje de parte de Dios Este es el Ministerio Evangelístico Internacional Mensajero del Tiempo Final Estamos predicando este Evangelio como lo dice su Sagrada Escritura de ir y predicar este Evangelio a toda criatura y nos manejamos bajo el lema del libro de Mateo capítulo 24, versículo 14 Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin Pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangelica que muere levantados por Dios para grandes cosas Estamos ubicados en la 28 y Francisco Segura Vamos a orar para poner en manos de Dios este pequeño tiempo que le damos a la palabra expuesta por nuestro amado Dios Todopoderoso Amado Dios y Dios Padre Celestial en esta hora te damos gloria y honra mi Dios porque tú eres el dueño, el dador de la vida porque a ti te pertenece todo Dice tu palabra que ante ti y ante tus ojos todas las cosas están desnudas mi Dios Todos los seres humanos ante tu presencia estamos desnudos mi Dios porque tú eres el que escudriña la mente y el corazón Te damos gloria por este tiempo mi Señor Bendice a cada una de las personas que se disponen en esta hora a escuchar tus santas Escrituras Estamos llamados a predicar este Evangelio a toda criatura porque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles así como los tiempos de Noé y dice tu palabra que en estos últimos tiempos serían como los tiempos de Noé que se predicaría este Evangelio y muchas personas no se apercibirían y no entenderían aquel mensaje maravilloso de parte de Dios que sabemos que esta segunda venida de Jesucristo está muy cerca porque las señales proféticas están cumpliéndose a como lo dice en sus santas Escrituras que habrá terremotos, pestes, hambre, destrucción esto será el principio de dolor que afronta la humanidad a ti te damos gloria y honra Padre amado en el nombre poderoso que es en el sobre todo nombre en el nombre poderoso del Señor Jesucristo Amén y Amén La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios estamos en el libro de Proverbios capítulo 4 del verso 18 al 27 aquí vemos como es el título principal de este capítulo maravilloso del libro de Proverbios escrito por aquel rey Salomón hijo de David dice beneficios de la sabiduría lleva como título aquel capítulo de este libro y vamos al versículo 18 y dice más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto el camino de los impíos es como la oscuridad no sabe en qué tropiezan hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos no te desvíes a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal aquí nos vemos referentemente en la palabra maravillosa de nuestro Dios amado que aquí dice en este precioso capítulo 4 de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida sabemos que nuestro corazón es el que palpita a diario y el corazón a través de científicamente sabemos que el corazón es el que transmite la sangre a todo el cuerpo si en algún momento el corazón llega a paralizar esta transmisión de sangre sobre todo el cuerpo y no llega la sangre al cerebro lamentablemente la persona fallece por eso aquí la palabra de Dios nos hace referencia a que nosotros debemos de guardar nuestro corazón pero para quien debemos guardar nuestro corazón para Jesús de Nazaret sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles está azotando una ola delincuencial en esta hora en este tiempo pero eso no nos debe de preocupar porque dice la palabra de Dios perseverar hasta el fin porque los que perseveran hasta el fin alcanzarán misericordia yo te invito mi querido amigo mi querido hermano mi querido oyente que tú estás escuchando esta palabra de parte de Dios que tú te pongas en esta hora cuenta con nuestro Padre Celestial porque dice su palabra que mientras hay vida hay esperanza porque los que están en muertos ya no tienen más paga y su memoria queda en el olvido yo te invito mi querido amigo que tú te pongas a cuenta en esta hora y le des una oportunidad a aquel Maestro Jesús de Nazaret que te está llamando a las puertas de tu corazón que a través de su Espíritu Santo que él había prometido aquel tiempo cuando él ascendió a los cielos y dijo en su palabra maravillosa que él no nos dejaría huérfanos que enviaría el Espíritu de verdad y que este Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad a toda justicia sabemos que como dice su palabra sin mí nada podés hacer sabemos que sin Cristo nada podés hacer porque lo dijo en sus santas escrituras yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí yo te invito que en esta hora hagas de de reflexión en esta hora que sabemos que estamos viviendo un tiempo final que nos hace referencia a Jesucristo cuando sus discípulos le dijeron en aquel tiempo como Señor sabremos cuando será tu segunda venida y le dijo Jesús porque habrá rumores de guerra guerras peste hambre enfermedades y muchas cosas más el amor de muchos se enfriará y aumentará la maldad y habrá señales en la tierra y en los cielos y estamos viviendo aquellos tiempos que Jesús nos dejó escrito en sus santas escrituras por eso en esta hora yo te invito mi querido amigo que de toda cosa guardada que te quede este versículo que se plasma en esta escritura maravillosa que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón estamos leyendo el libro de sabiduría de proverbio de aquel rey Salomón que fue uno de los hombres más sabios de a través de la palabra de Dios que nos hace referencia que cuando Dios permitió y le dijo todo lo que tú me pides Salomón yo te lo daré y aquel Salomón lleno de sabiduría lleno de inteligencia le pidió Señor solo dame sabiduría aquel Dios compasivo le dio sabiduría y le dio riqueza le aumentó su maravillosa fe sabemos que estamos viviendo en este tiempo tiempos finales porque dirá dice la palabra de Dios que se levantarán falsos cristos falsos profetas y lo estamos viviendo por eso en esta hora no dejes de descuidar tu santidad porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios por eso te invito que tú le abras tu corazón en esta hora yo quiero hacer una oración por tu vida por tu familia por tu casa para que tú aceptes a Jesús de Nazaret dice la palabra de Dios que cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón tú cambias de vida eres una nueva criatura y a través de este nuevo nacimiento estás en Cristo Jesús dice que el que va al Hijo el que confiesa al Hijo el Hijo le confesará ante el Padre y ante sus ángeles y sabemos que Dios no es un hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo dice en sus santas escrituras vamos a orar para poner en estas manos preciosas del Todopoderoso tu vida la de tu familia porque sabemos que estamos viviendo estos tiempos difíciles este ministerio está creado exitosamente para hablar de la palabra de Dios así como lo dije referentemente en el capítulo de Mateo que este evangelio sería predicado a toda criatura del mundo y que luego vendría el fin no esperes a que te acontezca algo dificultoso en tu vida para que tú puedas aceptar a tu creador al Rey de Reyes y Señor de Señores aquel Jesucristo que murió por ti y por todos los pecadores porque así como por un hombre entró la vida y la muerte entró la muerte y el pecado al mundo así también por medio de Jesucristo entró la vida eterna y la salvación al mundo vamos a orar Padre eterno Rey de Gloria tú que estás sentado en tu trono en esta hora y estás dispuesto a inclinar tu oído porque dice tu palabra que si mi pueblo se humillare en cual se invocare mi nombre yo inclinaré mi oído oiré y sanaré su tierra y le daré una esperanza que esa esperanza es Cristo Jesús por eso Jesús en esta hora te dice que Él es el camino la verdad y la vida y no puedes ir al Padre si no es por Él en esta hora confiesa a Jesús en tu corazón di Señor Jesús yo creo en ti creo que has muerto porque somos bienaventurados lo que no hemos visto y hemos creído en tus santas escrituras por eso te confieso como mi Salvador como mi Rey Eterno escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás mi Dios perdona mis pecados mis ofensas porque lo dice tu santas escrituras que no hay pecado que no pueda ser perdonado por ti el único pecado que tú no perdonas es la blasfemia en contra de tu espiritualidad Espíritu Santo por eso en esta hora Espíritu Santo mora en la vida de aquellas personas que están repitiendo esta oración y que están viendo este video mi Señor Eterno te ponemos en tus manos la familia de aquellas personas que han orado y han podido aceptar al Jesús en su corazón y sabemos que en los cielos hay fiesta en esta hora porque por cada arrepentimiento por cada criatura que se arrepiente hay fiestas en los cielos yo te invito a seguir adelante lee las escrituras saca un tiempo para orar para pedirle a Dios que cambie tu vida que renueva todo tu ser tu salud tu trabajo y puedas ser una persona de canal de bendición para que a través de este mensaje que te ha llegado a tu vida tú también puedas hacerle llegar a muchas personas porque dice que hay que dar de gracia a lo que hemos recibido de gracia y hoy te estamos levantando y dándote un mensaje de esperanza a través de este mensajero del tiempo final Luis Jiménez es mi nombre adelante mis hermanos en Cristo Jesús los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Padre Hijo y Espíritu Santo Dios adelante varones en Cristo Amén si te gustó este video por favor dale click en el pulgar hacia arriba suscríbete a este canal además aplasta la campanita para que recibas nuevos videos del ministerio mensajeros del tiempo final felicidades